Pero siempre destacándose, es economista, trabaja justamente en Londres, ha vivido en Edimburgo hasta hace poquito, se llama Micaela Zavalo y tiene la diferencia de atendernos, la diferencia para hablar de estas situaciones, fundamentalmente del coronavirus y cómo ha impactado todo allí en el Reino Unido, decíamos 41.000 muertes, un poco más. Sí, y aparte con multas, o al menos, le vamos a preguntar a ella, obviamente, pero desde el gobierno ya pusieron multas como de 10.000 libras para la gente que no cumple el aislamiento, se están poniendo muy exigentes ante esta segunda o el rebrote del coronavirus. Absolutamente. Mica, Javi y Magui, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buen día para ustedes. Muy bien por acá. Bueno, me alegro. ¿Cómo es un poco la vida en Londres? Un día en Londres, ¿cómo es? Hoy, hoy con COVID y con todo. Bueno, justo hoy, a las 8 de la noche, Boris Johnson va a dar nuevas medidas. Así que hasta el momento lo que se estaba viviendo es, no se sentía que haya ya restricciones, se podía ir a los bares, a los restaurantes, la mayoría de los cafés y locales ya estaban abiertos, muy poca gente con barbijo, se podía mover libremente, viajar, sí había restricciones por parte de otros países, pero en general, más allá de tener que hacer cuarentena al volver, se podía mover, bueno, digo, se podía, se puede, al menos hasta ahora, mover con tranquilidad. Yo ya estaba yendo a la oficina de nuevo, muchos de mis compañeros también estaban yendo de nuevo a la oficina, se puede tomar transporte público, los chicos volvieron al colegio, así que se estaba viviendo en la vida un poco más normal, desde febrero ahora, pero bueno, los casos crecieron bastante, más que nada en Londres, hubo un pico de casos el fin de semana, y ahora empezando la nueva ola, se están viendo de poner restricciones un poco más duras, así que hoy a las 8, Boris va a hablar de las restricciones, pero de momento se espera que no sean la vuelta a la cuarentena que tuvimos en marzo, fines de marzo, sino que es simplemente poner restricciones a los restaurantes y bares, de que a las 10 se cierran, claro, que no estoy segura de qué tanto ayuda eso, porque podés después seguir con tu grupo en una casa, si es por, o sea, tampoco es que podés controlar por poner restricción a las 10 de cierre al bar o al restaurant, pero bueno, esa es una de las medidas, y después otras medidas de las que hablaban era de exigirle el uso del barbijo, que de momento no se exige. Recordando además, Mika, que el mismo Boris Johnson fue bastante incrédulo con la pandemia, se contagió de COVID-19, y bueno, seguramente, como vos recién decías, algunas medidas, las noticias que tenemos también de acá, tienen que ver con la multa, con la exigencia del barbijo, con el tema de los horarios. Ahora, por así mencionaste un tema que tiene que ver primero con las juntadas familiares o de amigos. ¿Esto está permitido? ¿Y qué pasa también con las escuelas? ¿Volvieron las clases en Inglaterra? Las clases volvieron hace ya un par de semanas. Se están abriendo también las universidades. Si bien en las universidades no son clases normales, que pueden ya volver todos los estudiantes a clases, sino que son clases más limitadas, más chicas, y la mayoría se sigue haciendo todavía online, pero también, bueno, se abrieron algunas de las clases, y se permiten juntadas de hasta 6 personas, de hogares diferentes. O sea, te puedes juntar con gente de otros hogares, hasta un máximo de 6. Si sos más de 6, tenés que pagar multa. Hasta ahora era de 100 libras, pero a partir del jueves va a ser de 200 libras. Pero sí, se tenía permitido juntarse y en espacios públicos. Claro. Tenemos, Miki, esa imagen de los bares de Londres siempre con gente, bueno, borracha, casi que se va gateando su caso, la llevan. ¿Es tan así, no es tan así? Culturalmente es una cosa muy fuerte, porque vemos que el after office como que se va extendiendo hasta, no tantas altas horas, sino hasta cerca de las 10 o 11 de la noche, como lo decías, pero ¿es tan así como realmente se ve? Es así. Es así, si vos vas y caminabas por el Soho, que es el lugar donde los jóvenes en general se juntan a tomar algo, las calles, lo que pasa acá es que las calles son chicas y las veredas son chicas y los bares en general también son chicos. Y claro, habían puesto mesas afuera para tratar de que la gente se siente y se anime a tomar algo, pero vos veías la calle y era todo mesas desde el principio de la vereda hasta la otra vereda y toda la calle y todo el mundo uno al lado del otro. Entonces, lo que se ve es que la mayoría de los casos que hubieron en los últimos meses son de gente joven. Y el que estén uno arriba del otro en los bares, claramente, bueno, no ayudó. Que eso también es una imagen que se puede extrapolar, Mika, acá Argentina, cuando también se abrieron los bares en Buenos Aires o en Córdoba, se veían también un montón de gente abarrotada. Te quiero preguntar, en general la gente, o sea, tus compañeros de trabajo, la gente con la que vos hablas, o en general lo que vos podés conocer, ¿apoyan medidas más restrictivas o están con la idea de anti, o sea, ideas anticuarentena o ideas de, abramos todo, no pasa nada? ¿Cuál es un poco el humor, digamos, que se percibe en la gente? ¿Qué quieren? Acá, por lo menos, la gente en Londres se rehúsa a que se pongan medidas más restrictivas. Son muy pro de la libertad, la independencia y que no se te limiten lo que puedas hacer. Pero, bueno, ya los casos han subido tantos que, inevitablemente, aunque la gente se rehúse a medidas más restrictivas, va a suceder pronto. Y se espera que las próximas medidas duren hasta seis meses, según Boris dijo hoy. Viviste en Edimburgo, que es a Escocia, y vivís en Londres. ¿Qué diferencias hay entre, hablamos casi de ser algo más o menos lo mismo en términos culturales, pero una ciudad tremendamente cosmopolita como Londres, Edimburgo más chica, más castillo, más universitaria, ¿qué diferencias encontraste? Un abismo, un abismo en el estilo de vida en general. Edimburgo es más vida de pueblo, la gente es cálida, se toma su tiempo para ayudar a cualquier turista que anda perdido o que necesita ayuda. Acá la gente va a otro ritmo, no parás. Yo encima trabajo en el centro de Londres, así que es todo el tiempo un lío lleno de gente, lleno de autos. Y Edimburgo lo que tiene también es que hay muchos, también hay muchos estudiantes en Edimburgo y es más que nada una ciudad estudiantil. Entonces también tenés como esa vida de los bares están siempre llenos, los boliches, los estudiantes caminando por todos lados. Tienes que sentir cómoda, como en casa. Tremendo, tremendo. Como estudiante es genial vivir ahí porque están todos en la misma en general, los locales son muy cálidos y muy amigables, es chico, así que podés ir a cualquier lado, es muy seguro. El tema de seguridad también es un cambio grande entre Edimburgo y Londres. En Edimburgo no hay armas, el crimen es muy bajo, podés caminar por cualquier lugar, a cualquier hora de la noche y no vas a ver a nadie. Si hay algún borracho no se te acerca, no te molesta, se vive distinto. Yo creo que la diferencia es más vida de pueblo y ciudadana. Exacto. Mica, te quiero preguntar volviéndote al tema del COVID-19, si vos en tu lugar de trabajo o entre tus contactos conociste a alguna persona que se contagió, si vos misma también tuviste algún síntoma o te contagiaste. Yo no tuve, por suerte, o no que sepa, pero sí conozco una persona no de mi trabajo ni de mi entorno, sino amiga de una amiga que lo tuvo, pero en general con la gente con la que hablo del trabajo o amigos de acá, muy pocos conocen a alguien que haya tenido corona. O sea que te pasó muy por el costado, como decimos, y aún no te diste cuenta. No. Mica, finalmente agradeciéndote, te voy a preguntar una soncera, pero que es así como recurrente, el clima, la lluvia, los reyes. Claro, todo el año, así prácticamente, ¿cómo es vivir en un contexto diferente? Se ve poco el sol, en invierno, otoño, poca luz. ¿Cómo es esa vida así? Creo que en definitiva te vas acostumbrando. Justo hoy que me llaman, no sé si se ve, pero hay un sol espectacular. Se ve claridad, sí, 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 sí. Un día pleno verano hoy, pero sí, en general hay mucha lluvia, oscuro, poco sol, pero bueno, creo que te terminás acostumbrando. ¿Se extrañe en la Argentina al margen de los afectos de los amigos o no? Yo extraño muchísimo, muchísimo. Buenos Aires me encanta, Río Cuarto me encanta. Lo que más extraño sí son los amigos, las traiciones, los asados de los domingos, juntarse todos en familia, pero sí, yo extraño. ¿Y cómo es como cordobesa vivir en Inglaterra, en Londres? ¿Cómo te sentís? Y la verdad es que hay muchos, me he encontrado por coincidencia con muchos argentinos, o bastantes latinos, así que eso hace sentirte un poquito en casa, como en casa. Pero sí, es un cambio al principio, más que nada si llegas solo. Tuve la suerte de que primero cuando estaba en Inburgo estaba acompañada y pude hacer amigos, y esos amigos, algunos me acompañaron también en Londres, entonces fue como no irme sola de entrada, pero siempre encontrás algún argentino, algún latino que esté en la misma que vos, y que tiene ganas de hacerse compañía mucho. Seguro, seguro. Así que en ese sentido es más fácil, al ser tan cosmopolita a Londres, siempre tenés algún conocido de algún lado o amigo de amigo que termina viniendo y, bueno, lo hace más ameno. Buenísimo. Mika, gracias por tu tiempo, la verdad que una gran embajadora que tiene Río Cuarto en el extranjero, en este caso en Londres. Y bueno, a salir disfrutando un pedazo de ciudad. Y esperar que viste Bori esta noche. Aquí se Bori, nosotros que vemos así a la distancia, como si vieras vos los ojitos de magia, así como diciendo, llevame que sea un ratito, yo la bajo acá en la realidad, nuestro cariño de Río Cuarto. Seguro, hasta la próxima Mika, a cuidarse mucho y a disfrutar de todo lo lindo que pasa allí. Bueno, un gusto, que anden muy bien y un saludo grande. Gracias. Genial. Bueno, queréis, te llevé a Londres por lo menos un ratito, un ratito, qué linda vida, bares, mucha música, mucho rock, la cuna de todo prácticamente, fútbol, al que le gusta cualquier actividad. Dios mío. Bueno, volvemos a la realidad. Sí, sí, paremos la pelota porque si no comenzamos a delirar. Diego, voy contigo, tenemos cine, cosas de las nuestras.